No lo sé, la verdad. Pasos de Lakovic. 42-23. Taker. Es decir, el bloqueo arriba de Jorge Arbajosa. Se juega el triple Taker. Triple de Taker. Triple de Klay Taker. 42-26. Cinco puntitos para Taker. Enloquece Xavi Pascual con ese triple de Klay Taker. No le ha gustado nada la solución que ha tomado su defensa. Muy pendiente siempre del aspecto defensivo Xavi Pascual en su equipo. Ahora pierde la bola y se enfada Xavi Pascual. No hace falta que lo comentes. Ahí lo vemos. Estamos ya dentro del último minuto. Bueno, yo creo que ha habido un momento entre los olés y un poco ya lo que había aquí. El equipo ha perdido un poco la intensidad y un poco la concentración. Y bueno, a partir de ahí Xavi lo que busca es no perder esa intensidad. Triple Taker. Triple Taker. Triple Taker.